de la Compañía de la Compañía. Algunos habitantes de Caucasia se están viendo afectados por el cierre de operaciones del aeropuerto del municipio. Este es prioridad de la aerolínea ADA, quien hace unos días suspendió operaciones. La aerolínea ADA dio a conocer que el inmueble donde opera el aeropuerto de Caucasia es de su propiedad, por lo tanto en coherencia con la decisión de la compañía, el lugar también tiene sus operaciones suspendidas. Teníamos que asumir unos costos en cuanto a temas de seguros, temas de sostenimiento y mantenimiento del mismo, para garantizar la operación segura y por tanto decidimos suspender. Cerca de tres mil personas usaban mensualmente el aeropuerto. La aerolínea tenía tres frecuencias diarias, las suspensiones afectando significativamente a los usuarios de esta ruta. Hemos tratado de evacuar algunos profesores por el aeropuerto de Montería, sin embargo, los costos han sido bastante altos. Los estudiantes no pueden asistir a sus clases, pues porque no hay normalidad académica. Al aeropuerto le realizaron un avalúe y determinaron que el valor comercial está cerca de los 42 mil millones de pesos. La idea inicial por parte de la gobernación de Antioquia era comprarlo, sin embargo, sobrepasa el presupuesto. Este gobierno departamental va a empezar a hacer un trabajo para ver si se hace un nuevo aeropuerto en el Bajo Cauca. Adam manifiesta que actualmente tiene dos propuestas que se están analizando para que el aeropuerto pueda volver a su normal funcionamiento. Los textileros y confeccionistas no ven con buenos ojos la propuesta del gobierno de modificar los aranceles vía decreto cuando ya está en el Congreso. El techo en los aranceles es una herramienta que tiene el gobierno nacional y según los confeccionistas, el Ejecutivo no la utilizó luego de 24 reuniones con el gobierno Duque y 30 con el de Santos. Hoy está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo para aprobación de las plenarias. El Congreso también tiene las mismas facultades un poquito mayores y es poder meter aranceles en los planes de desarrollo o crear leyes como aranceles que tienen mayor durabilidad en el tiempo y están blindados. El pulso ahora estará en las plenarias para saber si las mayorías las tiene el gobierno o los textileros. Esto tiene una ventaja muy grande y es que todos los partidos, no hubo ni uno que se opuso al artículo, el único que se opone al artículo coincidencialmente es el gobierno. Para el vocero de los confeccionistas, los únicos que no están de acuerdo con la propuesta arancelaria en el Plan Nacional de Desarrollo es el Ministro y algunos Gremios.